J. Remix 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 Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Bendito el lugar 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 Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina En mi destino En el mismo destino ¡Eh, buddy! Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Jremix Jremix Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver ¿Sabes? Dime mi amor ¿Cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Yo tengo combine Ay, ay, cómo me duele el corazón Ay, 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 ay imagina Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay J. Remi Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan Demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás Te va a fallar 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 Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar J Remix J Remix Te va a fallar Te va a fallar Te va a fallar Te va a fallar No sabes como te he soñado No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Resondante pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tu alucinarías Y como no Conmigo tu hasta el fin del mundo Contmigo yo me perdería Contmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te ve de ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Jremix.com 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 Jremix.com